a través de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que se suma justamente a esta solicitud, a los que realizan la Asociación también de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, como el resto de los defensores del país de manera individual, y por eso estamos en contacto con el Defensor del Pueblo, con Jorge Gen. Jorge, muchas gracias por atendernos y por este ratito con Pasa Cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, un saludo a todos ustedes. Bueno, Jorge, a ver, me imagino que habrán llegado muchas consultas sobre el tema de inscripción, si hay que reinscribirse, si no hay que reinscribirse, que no me toma un dato, que no me toma o algo por el estilo, a través de la página de argentina.gov, donde uno puede inscribirse aquí al RACE o reinscribirse. ¿Cómo está la situación desde el lado de la Defensoría del Pueblo, Jorge? No, en realidad lo que notamos es que cada vez más se va acelerando el proceso de personas que se acercan con un grado de desconocimiento de la necesidad de inscribirse, o bien con algunas dificultades, lo que para uno le puede parecer sencillo, entrar a una página, poner algunos datos, para muchos no lo es. Entonces, lo que notamos tanto en la página de la Defensoría, en la atención presencial y en las oficinas móviles, sobre todo hoy, por ejemplo, estuvimos en la zona de Don Polqui, ahí en el Estudulo de Valle y casi salvador del carril, es que en realidad hay mucha gente que se está enterando en estos momentos y falta muy poco tiempo y el impacto de la no inscripción en el subsidio, tanto para las categorías medias y las categorías bajas, va a ser importante. Entonces, nos parecía, por un lado, aprovechar todo este tipo de espacios para decir, inscribite, quizás decirle a tu hijo o a tu nieto que te acompañe en el momento que estás con el teléfono, tenete el número de documento, la factura con el número de medidor, cliente, el cuide de todos, un correo electrónico que muchas veces no tenés, mucha gente que no tiene correo electrónico. Y bueno, y empezar el trámite, yo te escuchaba recién eso, te inscribís, no te inscribís, y a veces cuando uno da una sugerencia, la hace en función de lo que uno le sugeriría a una persona que conoce y que aprecia, digamos, con el riesgo, yo lo que es, digamos, la sugerencia, no es que todos se tengan que inscribir, a ver si trato de ser claro, no se tienen que inscribir todos, se tienen que inscribir los que no se inscribieron, los que modificaron su situación, y a todas aquellas personas que en realidad tuvieron como una inscripción automática, es decir, de que en realidad por su carácter de jubilado, es una inscripción de oficio, se llama, es decir, no la hiciste vos, para decirlo claramente, ¿no? La gestión anterior tomó como criterio que determinadas personas que tenían características, por ejemplo, los jubilados, no se tengan que inscribir. Entonces, ese jubilado sí se tiene que inscribir. Una persona que ya se inscribió anteriormente, digamos, y no cambió su situación, no debería inscribirse. Yo, si salimos, somos amigos, fuimos a la secundaria, yo te diría, andá y fíjate, y no te enojes si te sale, ya está registrado, digamos, porque a veces la gente dice, ¿para qué me dijeron que llames si no te llamás? Por eso, digo, la persona que ya está inscripta y no cambió su condición, su característica, que tiene que ver con el ingreso de todo el grupo familiar, de 2.900.000 pesos para una primera categoría, a 800.000 para la otra, pero ahí hay números de precisiones que yo prefiero que vayan a los lugares donde tienen que ir para que simplemente que se tome como un indicativo de que, en realidad, mi sugerencia como defensor es que hagan la inscripción, digamos, en algunos casos puede haber caído, y el impacto va a ser fuerte. Entonces, por ejemplo, los jubilados y todo este grupo que nunca se inscribió, pero recibían el subsidio. Son 130.000 personas, un poquito más, en toda la provincia de Santa Fe. Muchos jubilados. Un jubilado, y con números, con simulaciones que hemos hecho para ver cuánto terminaría pagando, si vos sos jubilado y estabas pagando, por ejemplo, en junio 7.000 pesos, vas a terminar pagando, capaz que 13.000, no, vas a pagar 13.000 o 14.000 por el mismo aumento, inclusive que sí, te inscribís. Pero si no te inscribís, vas a pagar cerca de 30.000 pesos. Sí, sí, mucho. Que ya en algunas facturas ya se empezó a notar ese aumento considerable, Jorge. Claro, porque en realidad, digamos, aparte, quiero decirlo claramente, para el gobierno nacional, porque lo dijo, esto es un sistema de transición, porque la idea es quita de subsidio absoluto, tarifa plana para todos, y una canasta energética, que todavía no está claro cuáles van a ser los ejes. Nosotros estuvimos, como defensores del pueblo, hablando con el secretario de Energía, nos ha atendido por un plazo de más de dos horas. Por eso decía, me parece que en algunas cuestiones, y lo digo respetuosamente, pero se está construyendo, se hace camino en andar. Entonces, por eso, por las dudas, inscribite. Algunos dicen, pero yo escuché que la fecha era el 4 de agosto, porque los días, puede ser, quizás, yo prefiero decir 31, como todas las prestadoras, y tener cuatro días que decirte el 4 de agosto y que después no te quede ni un día. Claro, el pedido, Jorge, de prórroga que ustedes hacen es por 60 días, ¿no? Claro, porque en realidad, si lo que vos querés hacer es generar un espacio que aporte certeza y claridad al sistema, y que quienes consideran que por determinadas características no es solamente el nivel de ingreso, hay otras cuestiones que tienen que ver con los autos y otro tipo de artículos sultuarios. Digo, más allá de ese criterio, lo que tienen que hacer es que nadie quede afuera, salvo que vos pretendas, y yo no tengo por qué pensar eso, que haya una estrategia de apurar y que quede gente afuera. Lo que sí te puedo asegurar es que, si cerrada hoy, va a quedar mucha gente con un sablazo, y perdoname la metáfora, y a veces uno tiene que ser cuidadoso porque levantan las palabras más fuertes en la espalda. Sí, sí, sí. Lo quiero decir, pero la idea no es para titular ningún portal, sino porque tengo la convicción de que los números son fuertísimos y a veces te dejan afuera. Entonces, nosotros utilizamos todas las herramientas, estamos yendo todos los días a un lugar distinto, con la municipalidad, vamos a estar en recreo, estuvimos en... Hemos estado en cantidad de lugares, hemos capacitado a los funcionarios de atención ciudadana de cada uno de los municipios. Ahora, uno siente la necesidad de transmitir esto, entonces, por lo pronto faltan dos días, y, digamos, esto no es hacer terrorismo sobre la información, ni mucho menos, pero, inscribite, hoy la fecha es, para nosotros es el 31 de este mes, acercate con alguien, y la otra cuestión, nadie te va a llamar, porque después aparecen el caso de las estafas, están a la orden del día, gente... Vale la pena aclararlo, Jorge, sí o sí, nadie te va a llamar por esto, porque aparecen todos. No te llaman, imagínate, a tu mamá, que tiene 60, 70 años, te llaman, te dice, hola, Laura, mire, hablo de la empresa provincial de la energía, para hacer este trámite, paseme su número de documentos, pase esto, pase lo otro, y cuando estás en la puerta equivocada, y después todo se complica. Entonces, nunca, digamos, esto lo quiero decir como generalidad, nunca nadie te va a llamar del Estado a decirte, hola, ¿cómo andás? Soy del Estado, me llamo José Rase, qué sé yo. No, no, porque no es así, digamos, y vale la pena, sobre todo cuando uno está en una radio con tanta audiencia, poder remarcarlo, porque lo importante es que lo que uno pueda llegar a decir sirva, sirva para algo, y realmente creemos que estas cosas empiezan a aparecer, porque además a cualquiera le puede pasar, no es una cuestión que agarran, no, agarran solamente a la abuelita, te pueden agarrar a vos. No, a cualquiera. Te agarra distraído Jorge y te puede pasar, porque son expertos en la estafa. ¿Dónde pestañaste ahí? Pero la cantidad, nosotros tenemos el primer nivel de, cuando me dicen que el ranking, lo que son las estafas y cómo van cambiando y mutando, y gente que siempre decía que nunca iba a caer, yo siempre cuento esto porque a veces es un país poco creíble, estoy con esto a las 24 horas y un día venía a su chale y me escribió en WhatsApp una amiga, me dice, ¿cómo andaba? ¿Bien? Le pasé una foto de mi hija, me pasó la foto su... No, me puso unos corazoncitos y después me pidió dólares que no encajaba con el perfil de esa persona, pero si me decía, che Jorge, necesito 20.000 pesos porque... Pero, por favor, dame ya y no lo dudé. Y estuve hablando con un WhatsApp, con una identidad equivocada, porque te figuraba la foto, mirá fotito a todo y pensé, o sea, a cualquiera le puede pasar. Entonces hay que tener cuidado. Y ahora en este momento de preocupación y todo, alguien te llama diciendo que te va a inscribir y te empieza a pedir los datos, más o menos que son los que están sonando por ahí y es muy probable. Agarra una factura, señora, tráigame la yo, lo voy diciendo. Sí, sí, es muy probable que termines cayendo, así que a prestar atención. Jorge, vos sabés que estoy recibiendo unos mensajes que no sé si vos me podés ayudar, porque esto sería una pregunta más para la gente de la EP, obviamente, pero tengo varios mensajitos que dicen que una vez que ingresaron el DNI, se inscribieron N1, N2 o N3, y luego lo quieren modificar, cuando ingresan con ese DNI les dice que ya está registrado. Hay otra persona que me dice que le pasa que nunca se registró y como lo registraron automáticamente, como comentabas vos recién, también pone el DNI y le dice que ya está registrado y no los deja editar la información, entre comillas. Eso es raro porque vos tenés una función justamente para la modificación. En el caso de las personas que tuvieron una inscripción de oficio, hay que ver porque un porcentaje muy alto también se inscribió pese a que en realidad hubo un cruce con la base de datos de la AUH, es decir, otras herramientas que demostraban que eran pasibles de esa condición económica. Puede ser que ya haya hecho el trámite, pero puntualmente hay una opción para modificar, la primera cuestión, y en el segundo de los casos quizás puede haber pasado que además de ser jubilado o hacer esto, pasó en un número importante, yo no me acuerdo el número exacto, pero creo que era un número del 70%, también por las dudas se inscribió para no quedar fuera del subsidio. Estamos hablando de la primera inscripción en el gobierno nacional anterior. Exactamente, esa primera inscripción, muchos se inscribieron por las dudas. La página Defensoría, santafé.gob.ar, la sede en Santa Fe, San Jerónimo 2721, las redes de la Defensoría, las localidades donde hay, que son las grandes ciudades del área metropolitana, están asesoradas, y yo estoy en las redes, Jorge Gen en Instagram, en Facebook, en TikTok no, porque me dicen que soy muy grande y soy muy fuerte fuera de la franjetaria. Tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, Jorge. ¿Lo tengo que hacer? Sí. Hay que llegar a todo, Jorge. Hay que llegar a todo. Hay que llegar a todo. Pero no, digo, estamos en todos lados y estamos contestando cada una de las preguntas, inclusive en mis redes personales. Jorge, ¿qué pasa con aquellos, bueno, que no lleguen con este plazo a inscribirse? No lo sé. Eso es una pregunta que me hicieron recién en el canal de televisión. Debería, porque además podría ser que cambie. Ah, hay otra cuestión, si ustedes me permiten. Sí, obviamente. En el sistema del alquiler hay un sistema para inscribirte cuando tu grupo familiar entra dentro de los criterios previstos en la segmentación, pese a que el propietario del alquiler registral no sea, y pese a que no tenga los papeles en regla, porque antes no lo, digamos, en esto hubo como un avance. Probablemente en algún momento la EPE o Litoral Gas, en caso de Santa Fe, te intimen para que regularices la cuestión del contrato, pero tenés cómo inscribirte. Lo que vos me contestabas hoy, digamos, es lo que se presupone que va a haber algún mecanismo para poder modificar el sistema, pero estas son algunas de las cuestiones que no están claras. Yo no lo podría aseverar. Jorge, en cuanto a la inscripción, hay personas que nos preguntan, pero bueno, esto también inclusive en su momento se habló, tiene que inscribirse la persona a la cual llega la factura, ¿no? El nombre de la misma persona. Es ella y tiene que tener a mano todos los queens con el ingreso, aparte de todo el grupo familiar, porque lo que se tiene en cuenta es todo el grupo familiar. Claro, todos los que vivan en ese lugar. ¿Van a hacer, Jorge, más campañas como la que pasó en la estación Belgrano de ayudar a personas que por allí vos les decías, Jorge, no tienen acceso a celular, internet, lo que fuera, o no tienen la facilidad porque no tienen a nadie que le pueda ayudar? Porque ha pasado que vino gente acá a la radio inclusive a ver si los podíamos ayudar con la inscripción al RACE. Si ustedes van a seguir desde la Defensoría del Pueblo con esta iniciativa que hicieron en la estación Belgrano. Estuvimos en todo, ahora el 5 del mes que viene estamos en Azor Zafé, vamos a estar en la vecina del Verdi, en Las Flores, en varios lugares, en recreo, vamos a estar acompañando el proceso hasta el último día. Quiero aclarar que va también una especie de oficina móvil de la EPE, va el personal de la Municipalidad de Santa Fe, en el caso que sea Santa Fe, y la verdad que nos llama la atención las colas, digamos, las colas de gente que va. La inscripción tiene que haber que reclararse un jurado, entonces, siempre uno es muy cuidadoso en eso, en que lo tiene que hacer es que lo haga, pero prácticamente se acompaña el proceso que va haciendo la persona que lo inscribe, ¿no? Pero es una responsabilidad, por eso yo también, cuando estoy en un medio, trató también de ser cuidadoso y no taxativo y decir, no, cualquiera de los casos, anda a la página, las redes o venite que vas a recibir el asesoramiento específico, ¿no? Claro, claro, sin duda, sin duda, entonces es más que nada un asesoramiento, un acompañamiento porque es un trámite que se hace de manera personal y ojalá que para que ustedes lo puedan seguir haciendo el acompañamiento a aquellas personas que no lo saben hacer, esto tenga lugar desde el gobierno nacional al pedido de prórroga que hacen desde toda la defensoría del pueblo. ¿sabés qué? Lo que siempre les digo a todos los hijos, a mí reconozco que mi vieja tiene 78 años y cada vez que me pregunta algo de WhatsApp reconozco que tengo que hacer un manejo de respiración para ver qué es lo que quiere con el WhatsApp que no sabe cómo enviar una foto y todo eso, pero digo, a ver, nuestros padres, la mayoría de los casos no han dado de todo, acompañémoslo en este proceso porque hay mucho que les genera una situación de estrés y cuando tuvieron que darlo todo lo dieron, entonces tomate 15 minutos, 20 minutos y acompañalo en ese trámite como en muchas otras cosas, pero lo digo desde la autocrítica, espero que no esté escuchando. Está bueno, está bueno el consejo. Es buen consejo. Sí, sí, claro. Es buen consejo. Nos hemos quedado sin tiempo, es un placer charlar con vos, quedaron algunas consultas pero que la vamos a ir respondiendo por privado desde lo que nosotros podemos ayudar desde el conocimiento. Jorge, un gusto, te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, el gusto es mío y a disposición para hablar, como digo siempre, de Agenda Abierta. Muy bien, Jorge Gen, Defensor del Pueblo, cualquier duda que haya quedado pueden ingresar a airesantafé.com.ar y allí una de las noticias explicando más o menos cómo es esta situación sino también a través de la página Defensoría santafé.gov.ar ahí también tenés toda la data y toda la información de lo que es esta inscripción que termina el miércoles 31. Veremos si dan lugar al pedido de prórroga de parte de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y desde todas las provincias al pedido de extensión al menos por 60 días para poder seguir o inscribiéndose aquellos que no lo hicieron algunos modificando datos también porque quizás ha pasado de un cambio dentro de el domicilio donde están teniendo este subsidio de luz y de gas y bueno la modificación de algunos datos muchas preguntas y la recurrente es Nachi si yo me inscribí ¿tengo que volver a hacerlo? ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no que ya estás inscripto pero podés chequear estar bien inscripto exactamente o si tenés que modificar algún dato y demás exacto si tus datos han cambiado tu situación actual bueno ahí tenés que modificar alguna cosita no es un ratito nomás no perdés nada de tiempo mejor hacerlo bien que no hacerlo tal cual yo lo hice modificar algunos datos que tenía que necesitaba y simplemente eso pasan cosas hablábamos de el subsidio de luz de agua de la inscripción al RACE con el Defensor del Pueblo Jorge G Estas noticias que escuchaste y toda la info actualizada encontralas en nuestro portal airedigital.com Hola soy Susana